La jueza dijo que hoy va a pasar ya lo que es la medida de coerción. ¿Por qué la pospuso nuevamente para mañana a las 10 de la mañana? La razón principal por la que la audiencia no ha culminado en el día de hoy y ha tenido que posponerse para mañana es el hecho de que las defensas que hoy expusieron se han comportado como drones, se han mantenido sobrevolando sin aterrizar en el caso. De hecho, el IDAC debería regular este tipo de ejercicio de defensas aéreas. Maestrado, ¿por qué pedir prisión preventiva 18 meses? ¿Hay peligro de fuga con estas personas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué prisión preventiva a personas que tienen traídos? En esta solicitud de medida de coerción hay varias razones para que se imponga prisión preventiva. Algunas de esas razones están vinculadas a la gravedad de los hechos, están vinculadas a los daños que deben ser resarcidos y de hecho están vinculadas a evidencia con que cuenta el Ministerio Público que fueron ocupadas en los allanamientos de que varios de los imputados infiltraron la investigación del Ministerio Público y mostraron la intención de afectar la investigación incluso realizando actividades de perfilamiento de jueces como fue expuesto en el tribunal. Estas y otras razones que hemos presentado en el proceso son más que suficientes, unidos a las pruebas, para que en este proceso se dicte prisión preventiva con relación a las personas que el Ministerio Público las ha solicitado. Muchas gracias.